El impuesto a las ganancias, ¿cuántos trabajadores lo pagan? ¿Y qué dice el proyecto del oficialismo? El oficialismo presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para modificar el impuesto a las ganancias en caso de aprobarse la iniciativa. Pasarían a pagar este tributo quienes tengan ingresos mensuales en bruto, es decir, antes de los impuestos y retenciones superiores a 150.000 pesos. Y según los cálculos, esto generaría que de los casi 2 millones de trabajadores y jubilados que pagan este impuesto, la cifra baje a menos de la mitad. Bien, de este tema vamos a estar hablando con un periodista de Chequeado.com, Manuel Tarricone, sobre el impuesto a las ganancias, cuántos trabajadores lo pagan y qué dice el proyecto del oficialismo. Allí, en Chequeado.com, lo vamos a repetir seguramente en alguna parte de la entrevista, pueden encontrar más información. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido Manuel. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa. Vamos a hablar, como decían, del tema de ganancias, que fue una de las noticias de la semana. Así es. La presentación la hizo el presidente de la Cámara de Diputados, tenemos Sergio Massa, que presentó un proyecto de ley, como decían recién en la presentación, para que este impuesto solamente lo paguen quienes tengan ingresos en bruto, es decir, antes de los descuentos que se hacen a los trabajadores en relación de dependencia de obra social, jubilaciones y todo lo que habitualmente se hace, ingresos en bruto superiores a 150 mil pesos. De esta manera, bajaría drásticamente el universo de trabajadores que lo pagan. Empecemos por lo básico, para introducir en el tema. El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, esto quiere decir que lo pagan los que más tienen, los que más ingresos tienen, y para eso existen las llamadas escalas, que son las que determinan qué porcentaje de ganancias se aplica de acuerdo al ingreso que tenés. Además, no lo pagan todos, como muchos sabrán, existe el llamado mínimo no imponible, que es un piso de ingresos a partir del cual se empieza a pagar el impuesto. En este momento, el mínimo no imponible es de casi 75 mil pesos de salario neto para un soltero y de 99 mil para un casado con dos hijos. O sea, solamente pagan quienes tienen ingresos por encima de esos dos salarios que mencioné recién. Eso hoy, ahora, en enero y febrero de 2021, antes de que se debata ese proyecto, aclaramos, para que no se genere un malentendido. Vamos a lo novedoso de esta semana. Como decíamos recién, el gobierno propone una deducción especial mediante la cual solo pagarían este impuesto aquellos que tienen salarios brutos mensuales superiores a 150 mil pesos en bruto, como decíamos. Esto, al igual que pasa con las escalas, se actualiza, según el proyecto, automáticamente todos los años. Si se aprueba el universo de trabajadores que pagan el impuesto, pasaría a menos de la mitad. O sea, actualmente tenemos alrededor de 2 millones de trabajadores que lo pagan y pasaríamos a cerca de 730 mil, según los cálculos oficiales, según lo que prevé el oficialismo en este proyecto. Para ponerlo en porcentajes, actualmente paga ganancias el 25% de los trabajadores en relación de dependencia y con la propuesta pasarían a ser solamente un 10%. O sea, pasaría de 25 a 10, 15 puntos de baja. El costo fiscal, el gobierno lo calcula en 40 mil millones de pesos, o sea, es lo que dejaría de recaudar durante 2021 por esta nueva ley. Y quiero que repasemos un poquito qué pasó en los últimos años respecto de este impuesto, porque hubo cambios, hubo subas y bajas. Bueno, en la última década, el pico de trabajadores alcanzados por... O sea, cuando digo el pico, me refiero al momento en el que más trabajadores estuvieron alcanzados por ganancias. Eso se dio en 2013, un año que hubo mucha tensión entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el sindicalismo por el impuesto a las ganancias. En ese momento pagaban el impuesto el 30% de los trabajadores, que representaban más o menos 3 millones de empleados en relación de dependencia. Ese año se elevó el mínimo no imponible y el porcentaje bajó a 10, o sea, pasó de 30 a 10. El problema en ese momento, no quiero entrar en tecnicismo, pero el problema en ese momento no era tanto el mínimo, sino que no se actualizaban las escalas. Es decir, las escalas estaban congeladas desde el principio de los 2000 y lo que pasaba es que quienes superaban el piso de ganancias comenzaban a pagar, y comenzaban a pagarlo, el impuesto, entraban directamente desde las escalas más altas, ya que las bajas habían quedado desactualizadas por la inflación. Esto se corrigió en 2016 con una ley del Congreso que determinó que las escalas y el mínimo no imponible se actualicen a través de un índice que mide la evolución de los salarios, que se lo conoce como RIPTE, y que permitió que las escalas y el mínimo se actualizaran en línea más o menos con la inflación y que en promedio las personas alcanzadas pagaran menos. Esto es la ley de 2016 que la impulsó, cambiemos en el Congreso y que está vigente hasta la actualidad. Es como se actualizaron los montos de las escalas y el mínimo en enero de este año, o sea, el mes pasado, que tienen los valores que decíamos antes. Bien, bien. Bueno, o sea que es muy importante traer esta información porque hay mucha incertidumbre respecto a lo que se viene con el impuesto a las ganancias. En una primera lectura pareciera beneficioso para los empleados, ¿no? Sí, en principio es una buena noticia, sobre todo para esa franja, no necesariamente para los trabajadores que menos ganan, pero sí para esa franja de trabajadores. En general uno podría llamar a clase media, que está en las primeras escalas del impuesto a las ganancias, es decir, que cobran más de 75.000 pesos un soltero o más de 100.000 pesos una persona casada con dos hijos y que están alcanzadas por las escalas más bajas del impuesto, pese a que no necesariamente tienen ingresos exorbitantes. Sí, sí, esa gente que está justo al margen entre una cosa y otra y por ahí por una diferencia de una hora extra o alguna otra cuestión, pasan a superar el monto y tienen que pagar el impuesto. Claro, y a veces pasa que se dan estas distorsiones en las que paga más una persona que apenas entra, o sea, termina percibiendo en bolsillo menos una persona que apenas supera el piso de ganancias que alguien que no lo paga. Por estas distorsiones. Claro. Manuel, ¿cuándo sería de aplicación práctica esto? De avanzar, ¿no? Bueno, va a depender un poco de cómo sea el trámite legislativo, ¿no? Obviamente no está claro todavía si se contará con el apoyo de la oposición en el Congreso. Es una propuesta del oficialismo que tiene mucha más tranquilidad, por decirlo de alguna manera, en el Senado. En diputados siempre los debates son un poco más parejos, pero habría que ver si la propuesta se aprueba ahora en Extraordinarias durante el mes de febrero. Podría aplicarse a partir de marzo, pero si el trámite se demora en el Congreso, bueno, habrá que ver en qué momento puede empezar a regir esta norma. Bien, bien, bien. Perfecto. Es muy interesante y muy claro como lo has planteado también con las placas. Chequeado, vamos a recordarle, porque el público se renueva, le diría a una conductora de nuestro país. ¿Cómo están trabajando, Manuel? Bueno, el chequeado, para los que todavía no nos han visto en este programa, es un medio de comunicación. Nos dedicamos a chequear el discurso público. En este momento también trabajamos mucho con las desinformaciones. Y, bueno, también analizamos temas como este, en el que no necesariamente estamos chequeando alguna frase de algún líder, pero también nos detenemos a aportar con datos a los temas de agenda, como ocurre en este caso, con el tema del impuesto a las ganancias, que va a ser uno de los temas probablemente del mes de febrero. Así que, nada, para que nos quieran seguir, www.chequeado.com. Invitados. Bien, y en redes como arroba chequeado. Manuel, como siempre, muy amable, muy gentil por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias a vos, Manuel.